Nueve son las empresas que han presentado sus ofertas al procedimiento de licitación de las obras de urbanización de la zona norte de Los Molinos. Una convocatoria abierta por la empresa municipal Almería 21 para urbanizar un solar de más de 60.000 metros cuadrados, que permitirá el desarrollo de una importante bolsa de suelo y mejorará también la accesibilidad y la permeabilidad de la zona, tal y como pedían los vecinos. Estamos satisfechos porque haya habido tanta empresa interesada en urbanizar esa zona en una operación importante en la que el ayuntamiento a través de Almería 21 va a hacer una operación de cirugía urbanística en la zona. Es importante desarrollar el sector, no solo por lo que pueda crecer en cuanto a vivienda, etc., sino por mejorar la conectividad entre los barrios. Y en ese sentido, ayer mismo se produjo la apertura del sobre primero para el sobre administrativo y esperamos hacerlo lo más rápido posible para poder iniciar la obra de inmediato. A falta de conocer quién será la adjudicataria, de momento concurren al proceso de licitación las empresas Meridional de Obras, Construcciones Tejera, Excavaciones Los Mellizos, Construcciones Glesa, Bilba, Lirola Ingeniería y Obras, Construcciones Nila, Albaida Infraestructuras y la Ute Jarkil Copsa. Esta actuación permitirá construir en la parcela en torno a 328 viviendas, además de equipamiento deportivo, servicios de interés general y espacios libres. La urbanización se organizará en torno a dos viales principales, el Paseo de la Pipa y la Calle Rosachacel, que confluirán en una gran rotonda.